Para conocer las tendencias que marcan nuestro estilo de vida, es necesario un Coffee Break. Ideas útiles para la vida y una buena dosis de motivación. Coffee Break, un programa para hablar de todo. Con Claudia Caballero. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito comenzar así, ¿verdad? Tú nos puedes decir, se aceptan no solo sugerencias, serán complacencias de la canción que te pone, no solo de buenas, que te hace sentir bien. Porque el tema de sentirse mal físicamente, uno realmente no quiere enfermedad, quiere salud, quiere bienestar. Y a veces se lo procura a uno a través de esta actitud. Ahora sí, creo que pude grabar un video de lo que ocurrió en cabina mientras tú estabas escuchando esta canción. Y cantabas. Ocurrió algo maravilloso que lo compartiré ahorita por redes sociales. El otro día te dije, pero pues no salió. Yo me emocioné tanto que no le apreté al botón. Pero ahora creo que sí. Así que te invito a que estés con nosotros, a que nos mandes por supuesto tus WhatsApp por el número de cabina. Y te presento a quienes hacen conmigo este programa, que es Abraham Mendoza en las cámaras. Porque nos puedes ver por www.zona3.mx. Está Omar Machain en sus puestos en el control de audio, que será en este momento cedido para Erick Magaña, que llega aquí también a la consola de la cabina. Está nuestra querida Laura Mora, productora de este espacio, que pone el ritmo del programa. Y Erick Hernández, que toma tus llamadas. Tenemos dos líneas telefónicas. Yo quisiera saber si tú pensarías que existe alguien que se dedica a ser recolector de semillas. Cuando los niños están ahí jugando y los adultos les preguntan, ¿y tú qué quieres ser de grande? Ay, no, pues yo quiero ser bombero y yo quiero ser maestra. Yo quiero ser recolector de semillas. ¿De veras? ¿Hay alguien que se dedica a eso? Bueno, hoy hablaremos de semillas, hablaremos de huertos en casa o de huertos urbanos. Hablaremos de lo que sabemos y lo que nos gustaría saber al respecto del origen de nuestros alimentos. De estas frutas, de estas flores que son parte de nuestra vida, de nuestro mundo y que tampoco sabemos de ello. Seremos invitados al primer festival de las semillas nativas y nos van a exponer una serie de datos e información muy interesante. Yo te invito a quedarte si te ha dado curiosidad saber este asunto de los alimentos orgánicos o si estás espantado por todos los transgénicos. Bienvenidos todos. Estamos por redes sociales en Zona 3 Noticias por Facebook en arroba Zona 3 Noticias. Si nos mandas un Twitter y nuestros teléfonos en cabina 3122-4200 o bien en la terminación 3122-4266. Te presento a quienes me acompañarán con este tema porque no te creas que yo les sé mucho. Nerida Sánchez y José Luis Delgado. Ellos nos acompañan. Ellos tienen una escuela, taller, granja, huerto. Ahorita nos van a contar porque son precisamente quienes nos traen la invitación. Él, José Luis, es maestro. Nerida es recolectora de semillas. Y yo le preguntaba el otro día, ¿eso quería ser de niña? Y me dice que, pues no, que de hecho estudió otra cosa. Pero, ¿cómo es que hoy eres y te dedicas a eso? Gracias por venir a los dos. Gracias. Semillas Colibrí, ¿se llama su escuela? Sí, la escuela. Tenemos un huerto escuela que es Semillas Colibrí. Semillas, pues es el proyecto central, el proyecto de esto. Y a través de las semillas y del huerto, pues queremos compartir, compartir saberes. Y todos aprendemos allí, todos en esa escuela. ¿Qué no sabemos? Que ustedes se dan cuenta a través de lo que comparten, que ha sido su experiencia y su misma entusiasmo por entender el rico mundo que implica, pues, ¿qué es la agricultura? ¿Qué no sabemos? Bueno, pues una, yo creo que nos ha tocado a todos ver crecer un frijolito, a lo mejor en la escuela y todo. Pero preguntarnos de dónde viene ese frijolito, el origen del primer frijolito, por así decirlo, o de dónde sale una cebolla, de dónde sale una lechuga, de dónde salen todos esos alimentos que no vemos la semilla, pues es algo que nos preguntamos nosotros también para saber si hay un origen, de dónde vienen y cómo hacer, porque desde ahí podemos tener nosotros nuestro poder de qué sembrar, cómo sembrarlo, con qué sembrarlo y saber qué nos estamos comiendo, un ejemplo y con eso, pues, contribuir a muchas cosas en el comercio local, en nuestra salud, ¿no? Tiene que ver todo a eso. José Luis, ¿tú ves que se está involucrando más gente en querer, cuando menos, participar en la siembra de sus propios alimentos? Sí, yo creo que, sobre todo aquí en Guadalajara, está creciendo mucho las personas que se están interesando también en, primero, conocer de dónde vienen nuestros alimentos y, segundo, algo que creo que está pasando, yo creo que no es que las personas no sepamos, sino más bien creo que hemos dejado de ver las cosas, hemos dejado de poner atención, vamos tan rápido en la vida corriendo. Ayer oí una frase que me movió mucho porque vamos odiando aquello que debemos amar y vamos amando lo que deberíamos de odiar. Entonces, vamos tan rápido que a veces la comida chatarra ya es nuestra preferencia y es lo que es nuestra primera necesidad a cubrir y hay otras cosas que en un momento dado ni siquiera le damos el valor de lo que implica y todo lo que sucede para que una lechuga, un rábano, un pozole, no sé, unas flautas doradas y rellenas de tantas cosas, pues todo lo que implica para que pueda llegar a nuestras manos. Y pues yo he visto aquí en Guadalajara que hay muchas personas que están muy interesadas y me ha llamado mucho la atención que también los niños. Los niños hay un interés y estamos recuperando espacios que se habían perdido o que hay personas que las están cuidando y están trabajando por ellas. Mencionabas el frijolito del frasquito de la escuela cuando uno era niño, ¿sí? No sabemos si actualmente se siga en las escuelas esta parte, si en el programa de la Secretaría de Educación Pública aparezca en algún momento un ejercicio de este tipo. ¿Te acuerdas? ¿Cedió tu frijolito? ¿Llegó a hacer un brote? ¿Le seguiste o nada más cumpliste con la tarea? Vamos a regresar de la pausa comercial y nos van a hablar de las semillas, de la diversidad que existe en esta tierra y también del riesgo que tiene si nosotros no nos ponemos las pilas para entender, amar, proteger y por supuesto conservar y a esta altura compartir como vienen hoy nuestros invitados. Estamos recibiendo sus sugerencias de las canciones que no solo les ponen de buenas, les hacen sentir mejor. Hoy en el Día Mundial de la Salud, ¿por qué hablar de enfermedades? Vamos hablando de lo que está bien funcionando en nosotros. ¿Ya repasaste qué bien funciona en tu vida algo, en tu cuerpo algo? Después de la pausa comercial regresamos con esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!